Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Me encuentro en la playa de Lafonisi y bueno, después de la sorpresa del Crimum Maritimum del Hinojo Marino, pues seguimos descubriendo cositas en mitad de una playa, pues como podéis ver, tremendamente turística. Está petadísimo de gente y lo que acabamos de ver, lo que encontramos aquí abajo, es la Sarcoconia fructicosa, la Salicornia. ¿Vale? Plato que, plato, digo, verdura que hoy en día está muy de moda en todas las cocinas, en los restaurantes, se usa la Salicornia para acompañar platos, tiene un sabor salino y lo más interesante de esta planta es una alófila y lo interesante de las alófilas es que durante muchísimos siglos se han usado para conseguir sosa cáustica. Antes del descubrimiento de la fórmula para hacer la sosa sintética, todo el cristal y, por defecto, espejos y demás, se hacían con sosa cáustica. Y no sé si sabéis que el Mediterráneo era una fuente de sosa cáustica importantísima. De hecho, en Alicante, por ejemplo, había toda una industria alrededor de la sosa cáustica, se exportaba sosa cáustica a Murano para poder hacer el cristal y con esta sosa se elaboraban muchísimas, muchísimas figuras de cristal. Dicho todo esto, pues para que veáis, aquí en Creta también podemos disfrutar de la Salicornia y de las maravillas de nuestro entorno. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.